Enrique, te voy a contar algo que agrega, y vamos a mostrar esta noche algo inédito, que nunca lo habíamos mostrado. Nosotros, año 2000, 2021, recién empezaba el gobierno, subimos, ¿te acordás Leandro?, subimos a nuestro portal una noticia que hacía referencia a la hija del Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que decía que la hija del Ministro integraba una empresa y que meses antes, pocos meses antes de ser contratada por el Estado ya en este gobierno, ella había salido de esa empresa, y esa empresa después fue contratada. Bueno, a causa de eso, recibimos tres llamadas del director de prensa del Ministerio de Trabajo y una llamada del propio Ministro, Pablo Mieres, pidiendo que, pidiendo y amenazando con que si no bajábamos la publicación, nos iba a hacer una denuncia penal. Así. Nosotros esto lo denunciamos en Caín, Fosalión, en el informe, pero hoy vamos a mostrar la última llamada, el ultimátum que nos hace el director de prensa, que nos avisa y nos dice, el Ministro dice que si no bajan la publicación, les hace una denuncia penal ahora mismo. Sí, sí. Vamos, Bruno. Leandro Prigioni se llama. Exacto. Vamos a escuchar eso. Lo escucho, lo escucho, lo escucho. No, este, Sergio, el Ministro me llamó para informarme que si no se baja la noticia, él le va a presentar una denuncia penal en este momento. Claro. Este, ¿está? Este, le quito. Está bien, está bien. A mí, sinceramente, dígale que a mí me parece una extorsión a un medio de prensa que además es del interior, que además trabajamos con mucho sacrificio y no puede ser que quieran poner, que yo tenga que bajar una noticia cuando haga una aclaración de buena fe, cuando no distorsiona el contenido de la noticia. Me parece, dígale de mi parte, que me parece lamentable la actitud del Ministro. Pero lamentable, dígale. Y nos vemos donde quiera, porque yo no tengo mala fe. Aclaré cuando me dijeron, pero no soy un payaso de la información. Soy modesto, soy pobre, pero no payaso ni manipulador. Que haga lo que quiera. Que me haga 20.000 denuncias. Él es un ministro y yo no soy nadie. Pero me asiste la razón. Que haga lo que quiera. Dígale de mi parte. Y dígale las cosas como se las estoy diciendo. Muchas gracias, Leandro, por la comunicación. No, no, no. Le agradezco por habernos atendido. No es el trato que tenemos habitualmente con los medios. Y bueno, pero discúlpeme. Me imagino que ustedes habitualmente, quiero creer, que no le dicen que tiene que bajar y que tiene que subir. No, por supuesto que no. Bueno, yo nunca le dije al señor Ministro qué es lo que tiene que hacer en su vida en particular. Yo estoy informando algo que es público. Basado en resoluciones públicas. Nada más. Que me haga las denuncias penales que quiera. No tengo más nada que agregar. Bueno, me agradezco. Bueno, como dicen en Colombia, más claro no canta un gallo, ¿no? Está claro, ¿no? Esto lo quiero unir con algo que es un audio que yo no tengo en el celular. Es por primera vez que lo sacamos al aire. Sí. Por primera vez. Tengo un audio en mi celular que no lo puedo mostrar porque perjudicaría a la empleada de Punta del Este que hace dos horas, un poquito más, me lo dijo. Ella trabaja en un comercio de Punta del Este y se tiene que callar sobre que va a votar al Frente Amplio porque pierde el empleo. Y dice, Enrique, no tienes idea, no tienes idea de la cantidad de gente que conozco, empleados de restaurantes, de inmobiliarias, de distintas empresas que piensan votar, bueno, concretamente ya me decía Carolina Cose, pero que no pueden abrir la boca ni participar de ninguna manera en política porque se quedan sin empleo. Yo recuerdo la década del 80 cuando ocurría eso, incluso en democracia, ¿verdad? Entre el 80 y el 84 y el 90, donde fue una post-dictadura con el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. O sea, no solo hablamos de que hemos retrocedido en libertad de prensa, hemos retrocedido en libertad de expresión, con amenazas constantes de todo tipo de color. Con consecuciones ideológicas en los trabajos. Pero además, con todos los millones de dólares que se dan algunos medios, desde Torre Ejecutiva no precisan tampoco estar siempre diciéndoles a quién entrevistar y a quién no. ¡Suscríbete al canal!